Bueno, pues la estructura del sistema de la mesa redonda va a ser que cada uno de ellos haga una intervención inicial, que cada uno cuente lo que mejor conoce. En este caso vamos a empezar por Lucía, como os comentaba antes. Lucía es enfermera que trabaja aquí en Santander y que ha estado en los campamentos de refugiados de Grecia la primera vez en el mes de abril y después en mayo. Así que nada, yo directamente le doy la palabra a Lucía y que al final también habrá un turno de intervención para que todo aquel que quiera hacer una reflexión, una pregunta, pues tenga la oportunidad. Bueno, yo he estado dos veces ya en los campos de refugiados. El primer viaje surgió un poco de casualidad. Yo creo que ya cansada de ver tantas noticias en el telediario, un día decidí escribir a un amigo, Eduardo Rivas, un fotógrafo de aquí, que se encontraba allí en los campos de Idomeni. Contacté con él, me comentó que él estaba trabajando en ese momento con una asociación que se llama Bomberos en Acción. Me pasó el contacto del coordinador de allí, hablé con él, no hubo ningún problema, ellos acogen voluntarios, necesitan muchas manos, total que decidí marcharme. Me cogí el billete de avión, en principio iba sola, a través de una plataforma de las redes sociales de Facebook contacté con otra gente, gente anónima, gente que no nos conocíamos entre nosotros y que teníamos las mismas inquietudes, queríamos ir a ayudar, no sabíamos cómo hacerlo, decidimos juntarnos y nada, viajamos a Gerona, nos conocimos allí, éramos un grupo de ocho personas y bueno, nos plantamos en Grecia, una vez en Grecia contactamos también con la asociación de Bomberos en Acción, nos vino el primer día que viajamos a Idomeni, nos vino a buscar el coordinador, que se llama Vicente, nos comentó un poco la situación antes de entrar al campo porque realmente, por mucho que veas en las noticias, por mucho que te cuenten, hasta que no entras allí no eres consciente de lo que vas a ver y ni siquiera estando allí te puedes creer lo que estás viendo. Entonces, nos llevó Vicente al campo y bueno, primeras impresiones del campo, sobre todo, caos, caos a nivel de organización. Era un campo enorme en mitad de la frontera entre Grecia y Macedonia, tiendas de campaña por todos los lados, es un campo que está lleno de barro, llegamos a una época en la que había llovido mucho, con lo cual estaba todo empantanado, niños, eso fue lo que más me impactó, o sea, era entrar con el coche y tener el coche rodeado de niños, había niños por todos lados, niños que estaban solos, que no sé, realmente son familias de siete, ocho hijos, las madres están acostumbradas a que los niños cuidan unos de otros, con lo cual están libremente por el campo, vamos, ni les pasa cualquier cosa y tampoco se iba a enterar mucho. Otra de las cosas que también nos impresionó fue que el campo, sobre todo por las noches, estaba lleno de humo, un humo tóxico, porque al no tener material para quemar y hacer las hogueras, lo que quemaban eran plásticos, con lo cual, aquí, vamos, una de las cosas que más atendimos en el hospital de campaña eran intoxicaciones por el humo. De hecho, una de las asociaciones con la que contactamos allí, que eran unos bomberos catalanes, ERED, montaron un proyecto para llevar madera a estos campos para evitar que haya intoxicaciones en el campo. Todo esto, sobre todo, voluntarios independientes que llegaban allí y que, bueno, con sus manos, sus buenas intenciones y sus ideas, pues montaban cualquier proyecto, cualquier proyecto que era bueno, tanto montar toldos para cuando llovía, pues que las tiendas se calaban a la mínima. Otra de las cosas muy importante, un grupo montó una plataforma de Wi-Fi, única forma de que ellos estuvieran en contacto con el mundo exterior, porque a no ser que pudieran desplazarse al poblado más cercano, que estaba 15 minutos en coche, era imposible que consiguieran una tarjeta para poder comunicarse con su propia familia, porque realmente lo que hay allí son familias que están separadas, familias que han dejado a los abuelos en Siria, gente mayor que evidentemente no puede viajar, o sea, están en unas condiciones, atravesando un viaje, el viaje que han hecho de kilómetros y kilómetros, allí hay una parte de la población que llega a la frontera y hay otra parte de la familia que ha tenido más suerte y llegó en el momento en el que la frontera estaba abierta, con lo cual ellos ya habían pasado y tenían familia en los países, sobre todo, nórdicos, estaban en Finlandia, estaban en Suecia, Alemania, Holanda, muchos de estos sitios. Otra de las cosas es el descontrol también a nivel de organizaciones. Lo que notamos desde que entramos en la tienda de bomberos en acción, en el hospital de campaña, era que por ninguno de los puntos, ni del gobierno griego, ni de organizaciones, había mucha intención de que allí, aquello se convirtiera en un campo legal, un campo en el que estuviera toda la gente bien registrada, no interesaba porque desde el primer momento que se formó aquel campamento de Idomeni, querían desalojarlo. Así que en febrero cerraron fronteras, aquello se convirtió en un campamento improvisado. ¿Qué pasaba con esto? Que las organizaciones trabajaban un poco, por decirlo, a su bola. Cada uno hacía lo bien lo que podía, lo que pasa que muchas veces duplicábamos trabajo, desatendíamos ciertas cosas, entonces sí que notabas que realmente no era un campamento en el que estuvieran las cosas organizadas. Otra de las cosas era que, bueno, una vez que llegamos a la tienda de bomberos en acción, bomberos en acción tenía, por una parte, el hospital de campaña, por otro lado, un jamán en el que se bañaba a los niños, se les intentaba por lo menos bañar dos veces a la semana, y por otro lado también había una tienda de lactancia. Lo de la tienda de lactancia, seguro que lo habéis oído, bueno, también a través de las redes sociales o de la tele, que se está fomentando muchísimo, se está pidiendo mucha persona que entienda sobre lactancia, muchas matronas. ¿Qué pasaba? Que al ser familias tan grandes, y al ser... También estaba el problema que las mujeres allí, lo que estaban intentando, no todas, pero muchas, era intentar quedarse embarazadas. Tenían la idea de que si tenían un niño en el propio Grecia, iban a tener más fácil el poder registrarse para pedir asilo, o incluso desplazarse a otro país. Cosa que tú intentabas quitarlas de la cabeza, porque realmente al final esto se va a convertir un problema mucho más grande. ¿Por qué? Porque los niños nacen prematuros, llevan, las madres llevan unas condiciones de vida, desde que llevan el viaje, que hace que el propio cuerpo no alimente bien al bebé, no hagan condiciones de estrés, pero igual, niños prematuros, bien, iban al hospital, nacían. ¿Qué pasaba? Que el hospital de Grecia están saturados, no tienen personal, no tienen medios, y a los dos días volvían otra vez a la tienda de campaña, con lo cual el campamento estaba lleno de niños recién nacidos, en unas condiciones malas. La leche de bebé es cara, con lo cual evidentemente intentamos comentar la lazancia materna. Otra de las cosas que también vimos cuando llegamos, cuando llegamos empezó a hacer ya un poco de calor, con lo cual se estaban propagando muchas enfermedades infecciosas, piojos, sarna, y el problema con esto es que a nivel mediático se empezó a hacer una campaña de que se necesitaban medicamentos para la sarna urgentemente, medicamentos para los piojos. Esto se fue aumentando durante semanas, semanas, semanas. Llegó un momento que cuando yo llegué allí, había tal cantidad de medicamentos para la sarna, para los piojos, y realmente el brote se había acabado. Entonces es súper importante que antes de hacer cualquier tipo de donación, se esté en contacto con una persona que esté allí, que esté trabajando en el hospital de campaña o en cualquier, bueno, que se encargue de la farmacia, y que realmente te diga, sobre todo semanalmente, qué es lo que va haciendo falta, porque realmente es dinero malgastado que se podría invertir en otras cosas mucho más importantes. En el hospital yo estuve encargada de la farmacia, con lo cual yo estuve bastante en contacto con la población griega, farmacias, estamos continuamente con Vicente, el coordinador, yendo a la población más cercana, a recoger medicamentos que diariamente hacían falta. El gasto de medicamento era tremendo, en el momento que yo llegué, habría unas 8.000, 10.000 personas en el propio campamento, y los medios evidentemente eran escasos. ¿Qué decir también de la población griega? Que la población griega está ayudando. Se olirá de todo, pero a mí la población griega me facilitó muchísimo las cosas. Yo iba a la farmacia y día sí día también, me regalaban medicamentos, me regalaban muchas cosas. Veían que ibas a ayudar, veían que ibas a iromeni, y te lo daban. De lo poco que tienen, están intentando ayudar. Entonces eso es súper importante, porque parece que realmente los griegos no están haciendo nada, pero es que hay que tener en cuenta que esto se les viene grande, se les vendría grande a cualquier país al que le dejan con 50.000 personas de pronto, y que realmente está pasando una crisis muy grande. Y que incluso los griegos, el segundo viaje que hice, que ahora os contaré, nos facilitaron un piso en el que pudimos estar 3 semanas sin pagar nada. Entonces, hay muchas organizaciones que desde allí están intentando ayudar a los propios voluntarios que vienen independientes. Bueno, el primer viaje nos pilló también un poco que hubo uno de los días que hubo gases. La policía y los jóvenes, sobre todo jóvenes que están viajando solos, solían salir aquí, y ya padres de familia, con el ánimo ya cableado, que no era difícil, porque llevan ya meses en una situación inhumana. ¿Qué pasaba? Que continuamente todos los días había rumores de que se ha abrido la frontera. Por lo cual, uno de los días estábamos en el hospital y de pronto empezamos a ver que toda la gente se iba hacia la valla, hacia la frontera, con sus mochilas, con sus niñas. Dijimos, no sé, ¿qué va a pasar? Nos decían, no, se va a abrir y se va a abrir. Evidentemente, bueno, tampoco la información allí es muy verídica, pero no creíamos tampoco que se fuera a abrir. ¿Qué pasó? Que los otros de los días, que los ánimos se calearon, empezó uno a tirar una piedra, la policía responde, y así empieza todo el cuñón. Yo estaba dentro del hospital, porque nos tuvimos que repetir, unos se quedaron dentro del hospital, otros se fueron al pie de valla, y realmente la sensación que yo tuve desde dentro del hospital, era que aquello, o sea, yo estaba en medio de la guerra. O sea, las balas de goma que les tiraban, los botes de humo, aquello no, o sea, no tenías la sensación de estar en Europa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que la población que estaba tirando las piedras se fue alejando, los policías empezaron a tirar humo dentro del campo, con lo cual gasearon todo el campo. Gasearon todo el campo, gasearon familias, gasearon madres, gasearon niños. Allí reinó el caos, reinó el caos, porque de pronto por el hospital, bueno, además de la gente herida, por las balas de goma, empezó a llegar madres, con ataques de ansiedad, porque habían perdido a sus niños. Ya os he dicho que aquello es completamente un caos, o era por lo menos, que ahora ya lo han desalojado. Con lo cual, la situación, la verdad, que fue bastante dura, bastante dura, porque te viene una madre, mira, histérica, he perdido a mi hijo, no sé dónde está, niños que habían sido gaseados con gas pimienta. Realmente, te ves un poco con la sensación de impotencia, de, es que yo me tengo que quedar aquí, me tengo que quedar atendiendo, pero lo importante ahora mismo es comunicar todo esto a España y decir lo que está pasando. Porque realmente, yo entiendo que la policía tenga que responder, pero es que allí dentro estábamos voluntarios, estaban niños, estaban familias, que al fin y al cabo, siempre acaban en medio. Siempre la población civil, los que menos tienen motivos para sufrir, son los que se ven en medio y se ven con todo, con todo esto encima. Nosotros, estuvimos dos semanas y regresamos a casa. La vuelta no fue fácil, la verdad es que no veníamos animados, sí teníamos la sensación de haber hecho algo, pero era una sensación como de haber puesto un parche, un parche que hacía falta, porque evidentemente, si no hay una atención sanitaria, aquello iría en peor, pero la sensación de no haber hecho más algo, a nivel general, más ayudar, como hicimos la segunda vez. ¿Qué pasó? Que la segunda vez, con los propios compañeros que conocí en el viaje, teníamos un proyecto en mente y fue todo a través del caso de Osman, no sé si lo habéis oído, fue un niño con parálisis cerebral, el niño con parálisis cerebral estaba justo al lado de la tienda nuestra de bomberos, bueno, pues se comunicó, se empezaron a recoger firmas a través de Change.org, se comunicó todo a los medios de comunicación, apareció la gesta por allí, lo grabó, y bueno, pues es que en dos semanas se llevaron a la familia. Entonces, bueno, dijimos, vale, estamos nosotros, que habíamos estado trabajando en el propio hospital, que conocíamos a la población, que sabíamos los casos de urgencia, dijimos, bueno, pues igual se ha abierto la veda, igual, si les facilitamos el trabajo, recogemos, hacemos un censo de la población con un riesgo de, pues eso, que necesitan una intervención urgente, que necesitan cuidados urgentes, gente con parálisis cerebral, gente con daños oculares que están perdiendo la vista, teníamos, bueno, fibrosis pulmonar, fallos renales, teníamos un montón de casos. Dijimos, bueno, vamos a facilitar el trabajo un poco al gobierno, o bueno, al que quiera hacerse cargo de todo esto, vamos a hacer ingreso de esta población, vamos a recoger, por videoreportaje, cada historia, cada condición de vida en las que están, y sobre todo, bueno, teléfonos de contacto, y bueno, si tenían pasaporte o lo demás, para gestionar un poco, si tema salvoconducto, tema avisado humanitario. bueno, cuando estuvimos las tres semanas de segundo viaje, estuvimos en varios campos, empezamos en Idomeni, haciendo vídeo a los casos que ya conocíamos, pero después nos empezamos a desplazar, nos empezamos a desplazar, porque creamos una plataforma que se llama Help is Help, creamos una página web, y empezamos a subir cada caso, cada caso, cada vídeo, hacer un poco publicidad. ¿Qué pasó? Que mucha gente contactó con nosotros, gente de otros campos, médicos, o bueno, gente que estaba trabajando para Médicos sin Fronteras, para contarnos los casos de urgencia sanitaria que tenían. Entonces nos empezamos a desplazar, estuvimos en Idomeni, estuvimos en Eco, que es la estación, la gasolinera en la que se montó un campo, y finalmente los campos militares, cuando pasó el desalojo. Nos fuimos con nueve casos, teníamos nueve casos, ahora mismo, a día de hoy, dos de ellos ya están en Suiza. ¿Qué pasó? Uno de ellos era un niño con una parálisis cerebral, el niño se empezó a poner mal, la última semana que estuvimos allí, se empezó a poner tan mal, que le llevaron al hospital en Grecia, y desde Grecia dijeron que el niño ya le habían desahuciado, el niño estaba para tratamiento paliativo, y se iba a morir, le quedaban horas. Bueno, pues dio la casualidad de que un médico suizo, que estaba por allí, contactó con la embajada, contactó con su gobierno, y lograron sacar al niño de allí. Sorprendente es que a día de hoy, el niño sigue vivo, el niño simplemente necesitaba que le pusieran una sondana sobástica, que le dieran su alimentación, y que le empezaran a hacer una rehabilitación. Entonces, viendo este caso, te quedas como... ¿Por qué tenemos que llegar a este punto de decir, tiene que estar alguien a punto de morirse para trasladarle? Y otro de los casos fue también un chico que había perdido el ojo en Siria, en la guerra, llevaba una prótesis, y el día de los gases, le pegó una bala de goma, se le cayó la prótesis, con lo cual necesitaba una operación urgencia, porque si no iba a perder también la vista del otro ojo. También, el médico suizo logró contactar con el gobierno, y a día de hoy está en Suecia. Con lo cual, nosotros, lo que hemos hecho ha sido seguir recopilando casos. Los ocho que estuvimos allí, nos volvimos. ¿Qué pasó? Que todas las plataformas que habían contactado con nosotros, médicos, enfermeros, bueno, gente anónima, que tenía su profesión, y que le gustaba mucho nuestro proyecto, y que quería seguir ayudándonos localizando casos. Con lo cual, es lo que ha pasado, que han seguido localizando los casos, y nosotros al final, le hemos servido un poco de medio, de, entre la gente que está localizando los casos, y las diputaciones en las que estamos presentando los casos. A día de hoy, tenemos 33 casos. Les hemos presentado, en varias diputaciones, la Diputación de Vizcaya, en el Ayuntamiento de Lleida, en la Generalitat, y ahora mismo vamos a presentarlos en la Asamblea en Madrid. Un día contactó con nosotros una plataforma, que se llama Bienvenido Refugiados España, tenían también casos de otras asociaciones, y les interesaba nuestro proyecto, y tenían la idea de que querían presentar un dosier, con todos los casos, los nuestros, junto a los de otras asociaciones, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hace más o menos semana y media, dos semanas, le hemos hecho el dosier, y lo hemos presentado. Con lo cual, el dosier le tienen en manos. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí, en nuestra mano no hay nada. Yo no sé realmente quién, sigo sin saber quién es la persona, que tiene que decir, este entra, voy a abrir la veda, pueden entrar, no lo sé. Nosotros no queremos que a nivel informativo, que se quede todo esto a nivel informativo, queremos que se haga algo, sobre todo que, a ver, consideramos que todos los refugiados, tienen derecho a un asilo, tienen derecho a venir, tienen derecho a elegir, dónde van a vivir. Lo que pasa, que evidentemente, al final, la población que está en urgencia, es la que, al final, vende, por desgracia, pero muy a nuestro pesar, creímos que esta es la manera, que nosotros podemos ayudar, haciendo este censo. Y también hay que tener en cuenta, que hay bastantes medios, que han, por ejemplo, la Clínica Barraquer, se contactó con nosotros, ellos nos dijeron, que no se podían hacer cargo, del traslado aquí, pero que sí que se harían cargo, de las operaciones, de dos niñas, por ejemplo, que tenemos con problemas de visión. Colegios especiales, que nos han escrito, que se hacen cargo también, de las plazas, para los niños con parálisis, el de la fibrosis pulmonar, lo mismo. Medios tenemos, a la gente la tenemos, el problema es que, si no llegan aquí, no podemos hacer nada. Con lo cual, a partir del desalojo, que nos pilló allí, el desalojo de Idomeni, lo que estamos intentando hacer, es cada semana, contactar con todas estas familias, las 33, tenemos teléfonos de contacto, y más o menos, localizados, en los campamentos militares, donde están todos. Con lo cual, nos comunicamos con ellos, ellos nos cuentan, la situación en la que están, y, bueno, por lo menos, para semanalmente, tener el dato, de dónde están. en caso de que, tenemos la esperanza, de que alguien contacte con nosotros, y decida traer a alguien aquí, poder facilitarles, todos los datos, porque tenemos todos los datos. Y después, a través de otras asociaciones, como la asociación IMAIA, IMAIA es una asociación, con la que estamos trabajando ahora, es una asociación, que se encarga, del alquiler de pisos, en Grecia, para sacar a la población, que está en los centros militares, por lo menos, una temporada, 15 días, o lo que quiera también la población, para darles, por lo menos, un trato más digno, que puedan estar, bien alimentados, que puedan dormir en un... y que puedan dormir en un...